Como que Marina ya se tardó en llegar, ¿no? Sí. Le voy a marcar el celular a ver dónde anda. Marina, estaba a punto de marcarte. ¿Dónde andabas? En donde he andado, ¿no? Ya estoy bastante grandecita como para hacer lo que yo quiera sin que me estén controlando. Te dije. Marina, no le hables así a tu madre. ¿Qué te pasa? Nada. Y no estoy de humor para soportar sus dramas. Me voy a mi horrible cuarto y no quiero que me molesten. ¿No ves? Es como si fuera otra. ¿Crees que sea nuestra hija Valentina? ¿Cómo? ¿Por qué estaría ella aquí y no Marina? No sé. ¿Quizá cambiaron de sitio? No, Marina no se prestaría a eso. Algo le pasa a Marina. A lo mejor ya tiene novio y tiene problemas con él. O en la escuela. Vamos a esperar a que se le pase su ataque de histeria y hablamos con ella. Ha estado cuando muy raro últimamente, ¿no crees? Señorita. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, deje ahí. No haga la limpieza que ese es mi trabajo. Por favor, deje de hacerlo. Mejor hagámoslo entre las dos y terminamos más rápido. No, no, deje ahí. No haga la limpieza que ese es mi trabajo. Por favor, deje de hacerlo. Mejor hagámoslo entre las dos y terminamos más rápido. Ay, ya. No me veas así, Conchita. Ayúdame, por favor. Vente. A ver, si quieres tú quita esta. Y ahorita me paso. Sí, no pasa nada. Marina, te traje para que hagas tu cuarto. Así yo hago el mío y después juntas hacemos la sala y la cocina. ¿Qué? Ay, no, no, no. Estás loca si crees que voy a hacer la limpieza. Por supuesto que no. ¿Sabes qué? Mejor me voy a la calle. Adiós. Ahora sí que me hiciste reír con tus ocurrencias. ¿Te confieso algo? Este cambio que estás teniendo, como te has comportado los últimos días, te han hecho más noble, más humana, más sencilla. Y eso hace que te ame mucho más como abuelo. Este cambio que estás teniendo es maravilloso. Esta es la nieta que quiero. Esta. Don Alejandro, señorita Valentina, la agente Nava y estos policías la buscan. ¿A la agente Nava? ¿Por qué busca a mi neta? Traigo una orden de aprehensión para la señorita. Cometió fraude con sus compañeros de la universidad y debe ser presentada en la alcaldía ante el juez. Debo llevarla para que responda por los cargos. ¿Fraude? Por favor, no ponga resistencia ni obstaculicen la labor de la justicia. Si lo hacen, la situación se complica para la señorita. Llévensela. ¿Qué? No, no, no. No, ¿por qué? Yo soy inocente. ¿No hagas eso? No, por favor. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. No te dejaré sola. Tienes que hacer algo, por favor. Dice que cometió fraude. Déjenme hablar con el abogado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Fraude? No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más tarde, tal vez en un par de horas. Que tenga buena tarde, señores. Con permiso. Valentina Durán Villaflores, la nieta del importante empresario Alejandro Villaflores, esta mañana fue detenida acusada de fraude. Ay, sí, 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 ya está prisa. Por lo tanto, yo ya puedo irme a vivir la vida con el buen dinero que les quité a todos los de la universidad. Aunque no me alcance a parirme a Europa, pero al menos a Tolón sí llego. No, 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 no. Marina. El día de hoy me marcaron de la universidad para decirme que no fuiste a clases. ¿Por qué, hija? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué últimamente has estado actuando agresiva, extraña, diferente? ¿Qué pasa contigo, hija? Cuéntanos, sea lo que sea, lo resolveremos juntos como la familia unida que siempre hemos sido. Cuéntanos. ¿Qué te pasa? ¿Ahora resulta que les importo? Eso es mentira. ¿Qué pasa contigo? Ojalá se pudran en el infierno por lo que me hicieron. Los odio. ¡Los odio a los dos! ¡Marina! Ella no es nuestra hija, Marina. Es nuestra hija, Valentina. No cambió. Valentina no cambió. Fingió ser linda, noble, buena persona, pero nunca va a cambiar. ¿Hacerle fraude a los compañeros de la universidad? Ya, eso es el colmo. Valentina me ha decepcionado profundamente. No quiero saber nada de ella. ¡Nada! Es tu nieta, papá. No podemos dejarla en la cárcel. Hay que hablarle a los abogados. Nadie le va a hablar a nadie. Si Valentina es culpable, que pague por lo que hizo. Viva, hija. Váyanse. Quiero estar solo. ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¿Qué pasa, agente Nava? Sí, fuimos dos. Somos gemelas. Yo no soy su nieta. Bueno, sí soy. Pero la otra nieta. ¿Gemelas? ¿Tengo dos nietas? Sí, abuelo. Yo soy Marina. Y soy la pobre. Valentina es la rica. Y es quien vive con usted. ¿Y tú con quién vives? ¿Cómo se llaman tus papás? Alondra es mi mamá. Y Benjamín mi papá. ¿Alondra? ¿Mi Alondra? ¿Entonces ni Margarita ni Rolando son los papás de Valentina? No. Alondra y Benjamín son nuestros papás. No sé por qué vivimos separadas. Tampoco sé por qué mis papás nunca me hablaron de ti, abuelo. Sus razones tenían. Tengo otra nieta. Con razón eres tan diferente a Valentina. Porque son dos. Tengo dos nietas. ¿Todos? Margarita. Benjamín. Don Alejandro. ¿Papá? ¿Qué haces aquí? Hija. Alondra. ¿Papá, qué haces aquí después de 19 años de no vernos? ¿Pasó algo? Sí, hija. Mucho. Fui... Fui un tonto contigo. Con los dos. Me equivoqué. Por favor. Perdónenme. Papá, me estás asustando. Tú no eres así. ¿Qué pasó? ¿Sabes algo de mi hija? ¿De... ¿Cuál de las dos? Ya lo sabes. Marina, mi nieta, a quien aprendí a amar en estos días. Me lo dijo todo. Valentina y ella son gemelas. Y son mis nietas. ¿Sabes algo de Marina? No sabemos dónde está. No sabemos nada de ella. ¿Qué pasó? Marina... Está presa. ¿Qué? ¿Presa? ¿Qué hizo mi hija? ¿Por qué está presa? Valentina cometió fraude con sus compañeros de la universidad. Y con toda la intención, buscó a Marina y le propuso intercambiar lugares. Valentina se vino a vivir con ustedes haciéndose pasar como Marina. Lo hizo con toda la hazaña para que Marina ocupara su lugar y fuera a ella a quien la policía la detuviera. No. Marina es buena. Mi Marina es noble. Lo sé, hija. Esto se hace que Marina estuvo en casa ocupando el lugar de Valentina. Aprendí a amarla. Yo voy a solucionar este problema, se los prometo. Marina no va a pagar por algo que no cometió. Tenía tantas ganas de... de verte, de abrazarte, de... de escucharte, hija. Sí. Por favor. Perdóname. Y tú también, Benjamín. Perdóname, por favor. Escúcheme bien, Gonzalo. Necesito que contrate investigadores y que busquen a mi nieta Valentina. Deben encontrarla para que responda por sus actos. Así se hará, señor. Con su permiso. Adelante. ¿Para qué quieres vernos? Ya sé la verdad. Valentina no es su hija. Y también sé que quien está en la cárcel es Marina. Ni otra nieta. Ya lo sabes. Cállate, Margarita. Tú y Rolando me han visto la cara durante años. Me han mentido. Quiero la verdad. ¿Por qué ustedes tenían a Valentina y no a Londra? ¿Amenazaron a Londra para que se las entregara? No, papá, por supuesto que no. Fue la propia Londra quien me habló y me dijo que estaba embarazada y que iban a ser dos gemelas. Ellos estaban tan mal que no sabían qué hacer. En ese momento tú y el mundo les dio la espalda. ¿Lo recuerdas? Por lo que llegamos a la conclusión de que para ayudarlos ellos iban a quedar con uno de las niñas y nosotros con la otra. Porque, papá, yo... yo nunca iba a ser madre. Mi matriz está seca. Seca. Virgen de Guadalupe, ayúdame a salir de esta. Pero también ayuda a mi hermana Valentina. Se equivocó en lo que hizo. Por favor, te lo suple. Escúchame y ayúdanos a las dos. Porque somos hermanas. Somos gemelas. Señorita Valentina, fue difícil encontrarla, pero aquí estamos. Su abuelo mandó por usted, así que vámonos. ¿Qué? No, no. Yo no soy Valentina. No, no pueden llevarme. No, 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 no. No soy yo. Yo no soy Valentina. ¡Vámonos! No. No, no. Lo tenías todo. Te dimos todo a manos llenas. Te maleducamos. Bueno, no solamente tú tienes la culpa de esta situación. La tenemos todos. Empezando por mí, por Margarita, Rolando, Alondra, Benjamín Todos Todos vamos a pagar por nuestras culpas A ti te voy a entregar a la policía Para que pagues a la justicia Por lo que hiciste para que entiendes el camino No es justo que una inocente está presa Ocupando tu lugar Cuando su único delito Es de ser la impostora No, 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 abuelo Por favor, te lo ruego Te prometo que yo voy a cambiar Sí Agente Nava Llévensela, por favor Te odio, abuelo Los odio a todos ¡Los odio! ¡Los odio! Valentina Yo voy a ayudarte Yo voy a apoyarte Te lo juro que no te voy a dejar sola Somos hermanas Tú a mí no me importas No somos nada Tú y yo no somos iguales Alina Rodríguez Villaflores Quedas en libertad Puedes irte ¡Ay! Don Alejandro nos avisó que saldrías libre ¡Ay, abuelo! Haz algo por Valentina Por favor, te lo ruego Por favor, déjala de aquí Ayúdala No puedo hacer nada Las denuncias que sus compañeros pusieron en su contra No fueron retiradas Así que eres arquitecto, Benjamín Así es, señor Estudié hasta que terminé mi carrera Marina y Alondra siempre me apoyaron Te superaste, Benjamín Yo fui muy injusto Muy, muy duro con ustedes Eran muy jóvenes cuando pasó aquello Y yo los dejé solos Por favor, perdónenme Papá, ya, ya lo superamos No hay nada que perdonar Al contrario Eso nos hizo más fuertes Si yo siempre estuve mal ¿Por qué mi nieta iba a estar bien? ¿Por qué? Comencemos de nuevo, suegro Todos cometimos errores Nos equivocamos Tenemos culpas Nosotros hicimos mal en dejar Ir a nuestra hija Valentina La acabamos de encontrar Y la perdimos de nuevo Benjamín tiene razón Todos tenemos culpas Nosotros debemos acercarnos a Valentina Y pedirle perdón por nuestros actos Y lo haremos ¿Por qué no nos damos la oportunidad de vivir como una familia? Vénganse a vivir a la casa Que es tu casa, hija Por favor No, papá No, sí, mamá, por favor Tengo curiosidad por saber que es tener una familia completa Tener un abuelo, unos tíos Y vivir todos juntos Nos encontramos No nos volvamos a perder Estando juntos ayudaremos a mi hermana ¿Sí? Está bien ¿Sí? Sí Y apoyaremos a mi hermana Y no la volveremos a dejar sola nunca más Nunca Por más problemas Por más dificultad económica Los hijos no se regalan Se lucha Se trabaja más para mantenerlos Para darles de comer Educarlos Siempre en la vida hay puertas que se abren y nos ayudan No todos los caminos están cerrados Siempre hay una luz de esperanza De ayuda Siempre La familia Los hijos son importantes Cuidémoslos Porque la familia siempre debe de estar junta Unida No los separemos Para que no exista La impostora No los separean ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cô cần vay cản chút chút Las personas en la mesa Están misiones de chocos de chocos de chocos No necesito ni siquiera Ellos son son muy bien Las cosas se están bien ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Crees que se ve bien? ¡Gracias! Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn No pongan resistencia, ni obstaculicen la labor de la justicia. Si lo hacen, la situación se complica para la señorita. Llévensela. ¿Qué? No, no, no. No, ¿por qué? Yo soy inocente. No, por favor. No te preocupes. Yo te voy a ayudar, no te dejaré sola. Pablo, tienes que hacer algo, por favor. Dicen que cometió fraude. Déjenme hablar con el abogado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Fraude? No, no, no.